Vamos a la flexibilidad, vamos ya entonces a la imagen en vivo con la conferencia de prensa que está prevista. Está hablando el director ejecutivo del manejo de emergencias. Se espera un frío con bajas temperaturas por el bajo del punto de congelación. Nuestro departamento está trabajando directamente con las agencias, coordinando la respuesta a cada uno de los barrios y también a los residentes que lo necesiten. Lo estamos haciendo a través de alertas de emergencia. Es importante que usted en su casa reciba las notificaciones del Departamento de Salud de Chicago y de las notificaciones de la ciudad de Chicago. Para aquellas personas que lo necesiten puede llamar al 911 en caso de emergencia y todo lo que podamos ayudar, no solamente para usted, sino a las personas que se encuentran en su familia. Para armar el perfil de su casa, lo invitamos a entrar a 911.com. Es importante también que este mismo plan para su familia tenga un correlato para sus mascotas y amigos. Todos ellos necesitan estar seguros. Necesita estar muy informados acerca del pronóstico del tiempo y estas bajas temperaturas que están por llegar. Las personas que están conduciendo tienen que tomar condiciones especiales cada vez que vayan a conducir. Esto tiene que ver cada vez que el tiempo invernal se presenta en nuestra zona. Está dando las aplicaciones donde usted puede ingresar. Pero también la ciudad de Chicago tiene centros de calentamiento para cada barrio. Para información sobre la seguridad de la sanidad, condiciones de calentamiento, preparación de tips, alertas de emergencia y acciones para el Plow Tracker, para tener más información de dónde encontrarse, les alieta a todos los vecinos a bajar la aplicación de OMC Chicago, que la tiene en su teléfono, donde puede encontrar el centro de calentamiento, lugares de llamar y alertas distintas para las familias. También les queremos hacer un llamado especial a todos los trabajadores que están haciendo tareas en estas condiciones especiales. Cada día, a las 24 horas, el Departamento de Emergencia de Chicago está trabajando para mantener la seguridad. Y ahora le queremos dar la palabra a un comisionado de Chicago. Gracias, executive director de Toronto. Buenos días. Mi nombre es Brandi Canazzi. Mi nombre es Brandi Canazzi. Soy comisionada del Departamento de Niños y Familias de la Ciudad de Chicago. Es importante destacar que estamos en un clima peligroso para ellos. Es por eso que nosotros estamos trabajando para coordinar a aquellas personas que necesiten llegar a centros de calentamiento. Hay 16 centros comunitarios que están trabajando y están abiertas cada vez que las temperaturas bajan por debajo del punto de congelación. Si las personas tienen necesidad de quedarse en un refugio a la noche, estamos coordinando para que puedan encontrar un refugio donde puedan dormir. Con temperaturas congelantes que se esperan para el fin de semana y para el feriado del lunes, les pedimos especial atención para el sábado, domingo y lunes. Es por eso que expandimos los horarios de atención para las personas que necesiten centros de calentamiento. Estamos trabajando con más de 50 delegados de agencia para coordinar la ayuda de los vecinos. El departamento también ha puesto personal adicional para trabajar en la provisión de refugio y herramientas necesarias en el marco de esta emergencia. Seis refugios de la noche permanecerán abiertos para dar respuesta a los vecinos. Para obtener más información, puede llamar al 311. Además de los servicios comunitarios que estamos ofreciendo, pueden encontrar respuestas en los centros de los distritos de parque y en las bibliotecas. Por favor, visite chicagoparkdistrict.gov y encontrará más detalles. Para más información de los horarios de sus bibliotecas, vio la dirección de las bibliotecas, la puede buscar a través de Google. En cuanto a las direcciones de los centros de calentamiento, visite el sitio de la dirección de familias del departamento de Chicago, donde encontrará información de las direcciones. Esto estará en polaco, inglés y español. En esos lugares estamos dando respuestas de calentamiento que incluye también comida y otras herramientas. Estamos trabajando con otros siete asociados comunitarios para que ellos puedan llegar a las casas de las personas que indican puedan tener algún tipo de problema y no se puedan trasladar. Aquellas personas que se encuentran viviendo en la calle y no quieren salir, les informamos, no quieren salir de su lugar de calle, les informamos que el departamento no tiene la autoridad para retirarlos de la calle y llevarlos a un lugar. Lo que usted puede hacer es denunciar que alguien se encuentra en ese lugar, pero si la persona no quiere salir de ahí, está en todo su derecho de quedarse. Estamos continuando reevaluando todas las situaciones de las personas que se encuentran viviendo en calle para que no tengamos que informar acerca de una tragedia. Es por eso que el departamento activó lo más temprano posible los centros de calentamiento que estarán abiertos desde las 8 de la mañana hasta las 4 y media, aunque hay algunos que extendieron sus horarios. Estamos haciendo todo lo que podemos a nuestras manos para evitar cualquier problema de salud. Si estás experimentando algún tipo de situación que pueda poner en peligro su vida, llame inmediato al 911, pero para los servicios, llame al 311. Estamos también haciendo evaluaciones de los adultos mayores que se encuentran solo en sus hogares para poder evaluarlos y brindar algún tipo de necesidad asociada. También se están haciendo llamadas automáticas por teléfono a más de 7000 adultos mayores para hacer un chequeo para saber que están bien. Si usted cree que hay alguna persona, adulto mayor que puede estar en algún peligro o en alguna situación de emergencia, comuníquete con el 311 para denunciarlo y alguien irá a hacer algún chequeo de supervivencia. Ahora queremos llamar a la doctora Ige del Departamento de Salud de la Ciudad de Chicago. Gracias, comisionada. Mi nombre es Simbo Ige, soy del Departamento de Salud Pública de Chicago. Tengo algunos consejos importantes para mantener la salud de usted y su familia y cómo también puede ayudar a otros. Quiero empezar con los adultos mayores que tienen algún tipo de condición cardíaca, algún tipo de condición preexistente y a aquellas personas que le pedimos que no hagan esas actividades físicas que pueden llegar a ponerlo en peligro en el marco de esta tormenta. Por las personas que tienen algún tipo de discapacidad y tienen problemas para llegar a los centros de calentamiento, por favor llame al 311 porque alguna persona podrá dar algún tipo de solución. Yo tengo una madre anciana, le estaré mandando a mi madre un mensaje de texto y si usted tiene en su casa gente que aprecia que quiere y que son adultos mayores, ancianos, le pedimos y le alentamos que haga algún tipo de chequeo, llamarlos por teléfono, mandarlos un texto, te encuentras bien, puedo ayudar en algo en estas condiciones que son tan complejas. Y si usted ve a alguna persona que está desorientada, que está caminando, no duden en preguntarle, hacerle un chequeo personal, ¿se encuentra bien? ¿Te puedo ayudar? Nosotros también queremos proteger a los niños y les pedimos que no los tenga afuera por periodos prolongados, por favor manténgalas dentro de su casa tanto como sea posible. Entiendo que quizás quieren estar jugando afuera, pero las condiciones son peligrosas y estas condiciones se pueden poner peores, es por eso que le pedimos especial atención. Alentamos también a todos a que tengan sus vacunas al día. Todavía no es tarde para hacer esta situación, todavía los puede vacunar contra la gripe y contra el COVID. Tiene que tomar especial atención en el marco de estas enfermedades en este tiempo para que asistirlos a mantenerse calientes y no solamente a los chicos, sino también a los más ancianos, miembros de su familia y aunque no sean miembros de su familia, sean sus vecinos, también es importante hacer un chequeo con ellos. Es importante que sus hijos tengan las cobijas necesarias y que tengan los elementos necesarios para hacer frente a este tiempo. También la enfermedad respiratoria sin sitial está en alza, es por eso que cada vez que las personas se están juntando en muchos dentro de un mismo lugar, les pedimos que usen máscaras, pero les recordamos que tener su vacuna es lo más importante. Les recordamos que la salud pública es todo sobre el público. Les recordamos una vez más la importancia de hacer chequeos periódicos sobre los vecinos que viven solos, aquellos que tienen algún tipo de capacidad. Hasta acá es lo que tengo para decirle. Doy paso a mi colega, otro comisionado. Gracias, doctor Eise. Soy el comisionado de la sanitación, limpieza de calles. Nosotros estamos preparando desde hace mucho, de hecho desde el verano nos estamos preparando para estas tormentas. Para poder la respuesta a una situación como hoy. Hemos tenido 400 toneladas de sal en las calles. Estuvimos trabajando en las principales arterias en Las Autopistas desde temprano a madrugada para permitir que los vehículos, los pasajeros y los commuters y las personas que están manejando lleguen a su lugar. Pero también estamos monitoreando condiciones complejas a lo que continúa. Desde el departamento de limpieza y sanitación usted puede acceder al movimiento de nuestros quitadores de nieve a través de nuestro portal. Le recordamos a todos que se encuentra la posición de estacionar en las calles a partir de las 3 de la mañana. Eso facilita la limpieza de las calles. Le recordamos que esto es entre las 3 de la madrugada y las 7 de la mañana. no se puede estacionar en esas aceras donde está sinalizado si su vehículo se encuentra en ese lugar será multado o remolcado. Esto está implementado para asistir a la seguridad no solamente de los trabajadores sino también de los vecinos. Le recordamos no estacione ahí para evitar ser multado. Le recordamos también a los propietarios a los frentistas sacar la nieve del frente de su casa. Ese es su deber. Le queremos también y quiero dar en este momento un tiempo para agradecerle a los departamentos que han trabajado con nosotros para el departamento de información específicamente para llevar nuestra información a los vecinos fue crucial para que este operativo de madrugada haya sido implementado. Hasta aquí es mi alocución. Le doy paso a otro colega comisionado. Gracias comisionado. Buenos días. Les quiero llevar algunas importantes recomendaciones de seguridad vital. Soy comisionado del departamento de edificios. Les recordamos entonces a los propietarios que tienen una ordenanza de mantener caliente las unidades que están alquilando. Esto es a 66 grados entre las 3 de la madrugada y las 10 de la mañana. Los propietarios que no lo hagan pueden enfrentar altas multas de no proveer la temperatura necesaria que marca la ley. Ustedes están obligados de tener a sus sistemas andando y proveer calentamiento, de proveer el calentamiento necesario para que esto se encuentre a esta altura. Usted tiene que tener en cuenta que su maquinaria debe estar al día y funcionando. Aquellas personas que encuentran algún tipo de falla comuníquese al 311 denúncelo. Nosotros tenemos inspectores que están trabajando en toda la ciudad. También estamos coordinando con el departamento de apoyo de familias para relocalizar para relocalizar a aquellas familias que se encuentran en algún tipo de peligro cuyas unidades de calentamiento no andan. El departamento de bomberos está trabajando para indicar a las familias que no pongan a sus familias en peligro conectando calentadores o aquellos calentadores a gas que pueden dar monóxido de carbono. Por favor le pedimos a todos que no intenten quitar la nieve de sus techos. Esto lo tienen que hacer personas especializadas. La construcción debe ser limitada también. Y les pido a los constructores y a las personas que tienen cosas que están construyendo que tienen que asegurar todo ese material en caso de que el viento durante la noche sea demasiado fuerte para impedir que esto se vuele. Junto del departamento de manejo del agua nos queremos asegurar que el calor llegue a sus casas. Tienen que monitorear entonces el paso de agua específicamente en aquellas canillas que se encuentran al exterior dejarlas apenas abiertas para impedir que se congelen y exploten. Le recordamos a los dueños de las propiedades de los edificios que son responsables de mantener andando las tuberías y el calor. Ahora le doy el paso a un colega y en breve estará hablando el mayor, el alcalde Johnson. Nosotros estamos acostumbrados, tenemos un plan, venimos trabajando. Le pido por favor que no dude en chequear a sus familias, muy especialmente en aquellos adultos mayores, aquellos adultos que viven solos y aquellas personas que no tienen familia o aquellos discapacitados. Nosotros estamos trabajando desde el departamento de edificios, ese es nuestro trabajo y nuestra prioridad es la seguridad de los vecinos. Gracias. Gil Quiñones y ahora le doy el paso al comisionado Quiñones que va a ser referencia y uso de la palabra en una conferencia de prensa. Muchas gracias. Muy buenos días. Soy Gil Quiñones, director ejecutivo de Comed. Con el tiempo de viento y invierno es complicado hasta ahora nuestros equipos han trabajado con 1,400 áreas pero este tiempo ha impactado a 20,000 usuarios en el territorio de Comed. Hacer frente a los cortes de luz actuales y a los futuros es nuestra prioridad número uno. Nuestro plan es hacer la restauración primero y trabajar con principalmente los equipos de primeros auxilios. le queremos decir que Comed viene trabajando desde hace tiempo planeando este tipo de emergencia y que estamos bien equipados. Nuestros equipos están trabajando tan pronto como sea posible pero tan seguro como sea posible para los trabajadores. Si tiene un problema en el suministro eléctrico comuníquese inmediatamente con nuestra empresa OUT 26633 o puedes llamar 1-800-EDISON1 que es 1-800-EDISON1 al 1-800-EDIISON1 para los clientes deberías llamar 1-800-95-LUCES L-U-C-E-S 1-800-95-LUCES para en español 1-800-95-LUCES si es que usted tiene algún tipo de problema con su electricidad y si puede acceder a través de su portal de su teléfono comuníquese al comet barra aureches comuníquese si si vio un polo de luz un poste de luz caído también contáctese con 1-800-EDISON1 por favor manténgase alejado de ese poste si es que usted es en su casa o en su barrio ahora le quiero dar paso a la comisionada de bomberos Nance Holt buenos días al momento que este invierno impacta en nuestra región hay unos consejos críticos que nosotros le queremos decir lo más importante es que sus detectores de monóxido de carbono estén funcionando los detectores de monóxido de carbono le pueden informar rápidamente de la presencia de este químico inoloro no queremos que vuelva a pasar lo que sucedió hace poco en el sur de la ciudad de Chicago donde una falla en el detector del monóxido de carbono hizo que tenga que ser internada prácticamente toda una familia tiene que sus calentadores aunque sean eléctricos tienen que estar a tres pies de cualquier tipo de fabric de cualquier tipo de tela que pueda llegar a entrar en contacto con el calor y iniciar un incendio tiene que estar de acuerdo que en su y saber que su habitación no tiene ningún tipo de material combustible que pueda entrar en rápido inicio de un incendio no deje ningún tipo de vela ningún tipo de llama sin atención si es que tiene que salir hágalo con las capas importantes de abrigo y estén muy atentos a los signos de hipotermia si usted necesita ayuda siempre tenga su teléfono con usted si bien estamos viendo nuestra primera cantidad importante de nieve y le pedimos que mientras usted está paleando también recuerde que mantenga libre de nieve nuestros hidrantes y especialmente tengan en mente las comunidades vulnerables le pedimos que nos asistan a anticiparse a esta situación de mal tiempo para que podamos trabajar juntos y minimizar le recordamos que el departamento de policía de bomberos de Chicago está siempre trabajando para usted le doy la palabra entonces al alcalde Mayor Brandon Johnson gracias a todos nuestros comisionados y a nuestro equipo por estar trabajando y preparándose para esta condición severa de invierno le quiero agradecer a las personas de COMET por el trabajo denodado que están haciendo durante la jornada para mantener el servicio también el liderazgo de las personas que están trabajando y también a los oficiales electos que están trabajando junto a los miembros que se encuentran con problemas como lo han informado los comisionados instruí a los departamentos de niños y familias a los distintos departamentos para que estén alertas y quiero asegurarme que todos sepan que se encuentran estos servicios disponibles para los vecinos he trabajado junto a distintas organizaciones en conjunto y en asociación para brindar servicios de higiene y comida y de asilo a aquellas personas que están llegando también los inmigrantes ellos están llegando a una zona designada en la ciudad de Chicago y estamos haciendo refugios temporarios para ellos en esa zona designada de arriba estamos poniendo colectivos autobuses adicionales que funcionan como centro de calentamiento temporal para las personas que están esperando un refugio queremos asegurarnos de que estos individuos reciban las medicaciones las revisaciones médicas y los servicios esenciales en su primera llegada en el marco de esta tormenta invernal estamos trabajando también con asociaciones no gubernamentales para que puedan hacer una transición hacia su reincensión en la ciudad esto están disponibles las 24 horas del día para nosotros fue un objetivo armar esta zona de arribos y lo estamos haciendo junto a Shai Care y distintas organizaciones que están trabajando en conjunto para brindar respuestas 400 comidas en el paso del último tiempo pero estaremos coordinando juntos estas agencias para que puedan obtener servicios de higiene y bañarse con servicios móviles de médicos y también algún tipo de screening algún tipo de proyección de revisación médica y también estoy trabajando junto a los equipos para que se le pueda ofrecer algún tipo de servicio clínico especialmente teniendo en cuenta para evitar la propagación del COVID-19 la gripe y el virus respiratorio sincicial o RSV estamos trabajando denodadamente con las agencias de la ley de primeros auxilios para mover para mudar a los migrantes que están llegando a la zona de desembarco hacia los refugios necesarios y también estamos escribiendo las políticas necesarias para trabajar en este marco de la manera más humanitaria posible particularmente cuando las temperaturas se encuentran un dígito para ser claro no estamos deportando ni negándole la llegada a ningún nuevo inmigrante por cierto si es un desafío pero en el marco de este desafío seguimos trabajando y seguimos pidiéndole la ayuda a las agencias que están trabajando con nosotros tanto a nivel local municipal como federal y también quiero agradecerle a las personas que se han donado su tiempo que muchos han preguntado cómo pueden ayudar si bien estuvimos trabajando por más de hace un año es importante para nosotros continuar dando respuesta y a pesar de esta situación nosotros estamos llevando delante todas y cada una las acciones necesarias para brindar respuesta no solamente a los vecinos sino también a los recién llegados desde la ciudad de Chicago estamos aquí para nuestros residentes y estamos aquí para brindar respuesta en esta temporada si cualquiera necesita algún tipo de ayuda no duden llamar directamente al 311 y bajarse la aplicación Shai 311 y ahora puedo responder preguntas la pregunta no se escucha del todo pero tiene que ver con los nuevos inmigrantes que están llegando ¿y cuál es el plan para lunes miércoles y martes cuando las temperaturas están por debajo los migrantes continúan llegando las últimas semanas y junto a otras agencias estamos trabajando para dar respuesta lo que estamos coordinando con el distrito de parques es para brindarle un lugar donde se puedan bañar y también esto es una crisis que está involucrando día a día distintos representantes y agencias ahora tenemos 28 refugios y lugares temporarios y la verdad es que estamos trabajando día a día para brindar respuestas en el día a día pero como sabes esta problemática se expandió a la región y entiendo que el Estado está hecho un compromiso para brindar algún tipo de ayuda no solamente a Chicago sino a zona de influencia y también se ha hecho algún tipo de compromiso general para obtener más fondos y recursos para brindar algún tipo de respuesta a esta situación que nos excede hoy la verdad es inaceptable que el gobernador continúa mandando personas a la ciudad de Chicago pero nosotros más allá de lo que sea inaceptable le estamos dando respuesta a esta situación que no podemos cambiar estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo para brindar respuesta a estas familias que continúan llegando a nuestra ciudad para darles a estas familias inmigrantes la oportunidad de una vida en Chicago la pregunta es inaudible está relacionada con la crisis inmigrante en Chicago está relacionada a la pregunta acerca de la cantidad de refugios de la ciudad ahora está hablando acerca de la polémica en el refugio de Brighton Park donde finalmente se había alquilado ese lote había comenzado la construcción y luego eso tuvo que frenarse la coordinación la coordinación de nuestra oficina con la oficina del gobernador está haciendo esfuerzos para lograr una apertura de un refugio que pueda dar más respuestas el espacio no había nunca había estado diseñado para hacer un refugio por eso que estuvimos trabajando en ese lugar pero estoy muy agradecido que tengamos y hayamos armado y proyectado Shy Care para dar respuesta estamos dando 150 millones de dólares y colocamos 150 millones de dólares en el marco de esta crisis y hemos tomado recursos de donde pudimos para volcarlos y dar respuesta construimos toda la operación entera sin tener un presupuesto designado para tal acción tuvimos que dar respuesta con refugios temporales y con la provisión de comida vestimenta y otros recursos para estos migrantes que no estaba planeado la verdad que no estaba diseñado como hacer frente a este tipo de crisis y lo estamos haciendo llegando al día a día haciéndolo momento por momento pero sin duda que le quede claro que mi objetivo es continuar brindando coordinación entre distintas agencias para dar respuesta a los migrantes en este tormento invernal que les quede seguro que estamos proveyendo respuestas refugio comida calefacción y lo que podamos brindar en esta transición está refiriéndose a recientes comentarios del gobernador de Texas Abbott donde podría implementar nuevas leyes antimigratorias y lo que refiere Brandon Johnson es que no es el espíritu de la ciudad la pregunta es inaudible usted lo que puede esperar es un equipo de personas comprometidas y por supuesto si el volumen de inmigrantes continúa incrementándose y en el marco de la celebración prevista para el lunes de Dr. Martin Luther King también estaremos dando respuestas lo que ustedes han escuchado es una respuesta colectiva necesitamos apoyar a todos los residentes de Chicago pues la ciudad de Chicago nunca me ha dejado nunca se ha olvidado de mí la pregunta fue inaudible pero está haciendo referencia a un encuentro que tuvo con la primera dama Jill Biden y le dijo que tenían que continuar hablando acerca de fondos federales la pregunta es inaudible ¿Volunteer said a police station they've at least developed systems to help facilitate some of those services is sleeping on a bus better than sleeping at a police station no hemos discutido campamentos de policía esta no es una situación ideal esta situación caótica está realmente promovida por el gobernador de Texas él ha puesto a todo el país en una situación de crisis que hace que tenga que haber en nuestro caso migrantes viviendo frente de la policía en carpas o migrantes que están durmiendo en autobuses que proveemos a través de la ciudad de Chicago y la CTA pero también necesitamos una actuación rápida las personas preguntaban cómo íbamos a hacer frente a distinta a 150 mil niños como le decimos educarlos estamos educando cómo íbamos a dar respuesta a 30 mil refugiados de Ucrania le estamos dando respuesta ¿por qué le vamos a dar sin respuesta a las personas que vienen refugiadas de Ucrania y no le vamos a dar respuesta a las personas que están pidiendo asilo que vienen de Centroamérica o Sudamérica ¿cuál es la diferencia? la verdad somos una ciudad global que le damos la bienvenida a los migrantes sin tener en cuenta qué es lo que los echó de sus países de origen quiero que sepan que mi administración está trabajando las 24 horas del día pero quiero que sepa que tampoco he cambiado mi agenda como alcalde con los principales objetivos que habíamos dado cuando les hablaba antes de ser electo esta es una situación que continúa evolucionando y es por eso que estamos teniendo charlas con otros alcaldes tenemos charlas también con los gobernadores y tenemos charlas a todos los niveles para poder darle la respuesta no es una situación ideal que afuera de las situaciones de policía haya autobuses pero estamos coordinando para dar una respuesta temporal a esta crisis que evoluciona la pregunta es inaudible la preocupación es que hay algún tipo de limitación de lo que podemos dar tomé 150 millones de dólares de distintos lugares quiero hacer más todas las cosas que la ciudad ha enfrentado en esta última en esta última década no están comparadas a este tremendo problemática pero es lo que nos tocó y tenemos que hacer frente para proveer apoyo les pido hacer algún tipo de excepción el tiempo realmente es muy duro hoy la pregunta es inaudible tenemos 150 millones de dólares que he tomado de otros presupuestos directamente para hacer frente a esta crisis voy a hacer todo lo que pueda para mantenerme en ese presupuesto y usted tiene razón el gobierno federal y el gobierno de todos los diputados y senadores no han estado a la altura de esta situación que por cierto no se excede pero estamos haciendo lo que podemos para poder brindar una solución temporal a esta cuestión tan compleja